Ahí vemos al Papa visitando Indonesia. Fíjense que han capturado a una persona que tenía un plan, un complot, digamos, contra el Papa. Pensaba atacarle. Según lo que reportan, capturan en Indonesia a un integrante del Estado Islámico que estaba a punto de atentar contra el Papa Francisco. Ojo con este tema. Obviamente tremendo. La policía de Indonesia capturó a siete personas, siete personas de un grupo radical de ISIS o Estado Islámico. Es un grupo de los más radicales dentro de los grupos radicales. Es de los más radicales. Según se sabe, planeaban atacar al Papa Francisco durante la visita a ese país que ya concluyó el día de ayer. En un comunicado, la noche del viernes, la unidad antiterrorista conocida como Densus 88 señaló que entre el 2 y el 3 de septiembre se produjo un arresto de la mayoría de sospechosos en la ciudad de Bogor. Esto muy cerca de Yakarta y algunos entre Yakarta y Bekasi. Si quieren, vamos rápidamente al mapa. Es en esta parte de Indonesia, en la media Yakarta, entre esta zona y este punto. A ver si me puedo sacar. Este es Yakarta. Acá está Bekasi, de este lado, este pedacito. En medio, más o menos, es donde se habría detectado a este grupo radical, según lo que reportan. Es parte de la zona metropolitana de la capital. O sea, es parte de la ciudad, pero digamos que rumbo a Bekasi. Ahí es donde los encuentran, según lo que reportan. Los capturados, solo identificados por sus iniciales hasta el momento, planeaban un ataque contra el Papa Francisco, según se sabe, el material encontrado durante el registro de esta vivienda de uno de estos detenidos. En este operativo, las autoridades han requisado desde arcos y flechas, un dron, propaganda de ese grupo radical, entre otras cosas. El portavoz de Densus 88, Aswin Sinegar, señaló que las investigaciones siguen en curso y que aún no se ha establecido si los siete detenidos se conocían entre sí o si son miembros de una célula o qué está pasando. De momento eso no se explica. El Papa Francisco visitó Indonesia, el país con mayor número de musulmanes en todo el planeta. Ojo, es el país con más musulmanes del planeta. De repente se nos olvida eso de Indonesia. Entre los días 3 y 6 de este mes, entre los días 3 y 6 de este mes, fue la visita. Durante su estancia, el pontífice acudió a la mezquita istical de Yakarta, la más grande del suroeste de Asia, donde junto al gran imán indonesio Nasrudur Umar, Umar más bien sería, mandaron un mensaje de unidad y de armonía entre las religiones. El día todavía sábado, el día de hoy, Francisco inició su agenda oficial en el Papua, Nueva Guinea, su segunda parada en esta larga gira por el suroeste asiático y por Oceanía, que también va a ir, por cierto, hacia Timor Oriental y también hacia Singapur. O sea, va a ser una visita, pues un viaje algo largo, pero pues se descubre que había un complot en Indonesia que obviamente, pues los detuvieron a tiempo. Indonesia, que practica por lo general un tipo de Islam moderado, ¿no? Eso también es importante entender que en Indonesia, pues son los humanos muchísimo más moderados que, por ejemplo, los iraníes o los de Afganistán, ni se diga, ¿no? Pero bueno, las últimas décadas sí se han infiltrado hacia Indonesia grupos radicales que las autoridades están constantemente atacando o deteniendo, como en este caso. Pero pues ese es el riesgo de que se les metan grupos de otros países, grupos radicales que intenten influir hacia los musulmanes en ese lugar del mundo. Bueno, una situación tremenda que logró desarticularse a tiempo. Otro asunto también importante, pues vamos, un tema que está empezando a llamar la atención. Hay problemas, hay un brote de salmonella en varios estados de los Estados Unidos. Según lo que reporta APEM, esta agencia de noticias, las autoridades de salud de Wisconsin retiran huevos por el brote de salmonella que se ha estado dando en ese lugar. Pero ya hay reportes también de problemas en otros estados de Estados Unidos. Según lo que reportan, las autoridades de Wisconsin iniciaron un retiro de huevos tras un brote de salmonellosis de a 65 personas. Esto ya son en nueve estados. Se originó el brote, según se informa, en una granja de Wisconsin, en ese en ese país. El Departamento de Servicios de Salud de Wisconsin aseguró este fin de semana en un comunicado que entre las personas infectadas hay 42 de Wisconsin y los demás ya en otros nueves. Se cree que es donde se vendieron los huevos de Wisconsin. Según se sabe, se distribuyeron también en Illinois, obviamente en Wisconsin, Illinois, Michigan y otros estados de la zona. Esto a través de dónde? De tiendas minoristas y también de distribuidores de servicios de alimentos. Esto según señala el departamento que pues bueno, dice el retiro incluye todos los tipos de huevo como los huevos de corral orgánicos, sino GM, así como también los tamaños de empaques y fechas de caducidad en contenedores etiquetados como Milos Poultry Farms o Tony's Fresh Market. También los centros también de control y la prevención de enfermedades del CDC de Estados Unidos confirmaron un comunicado publicado en su sitio web que estas 65 personas de nueve estados habían sido infectadas con la cepa de salmonella. Con de estos 65, 24 si tuvieron que ir al al hospital, 24 de ellos ninguno falleció. También es importante comentar los estados afectados son Wisconsin, Illinois, Michigan, Minnesota, Iowa, Virginia, Colorado, Utah y California. Ahí están los nueve estados según lo que reportan. Ya se retiró estos huevos ya se retiraron para que también pues estén tranquilos, verdad? Pero pues dice se aconseja a cualquier persona que haya adquirido los huevos retirados, que no los que haya adquirido los huevos en esa periodo de tiempo, que no los consuma ni cocine con ellos y que los deseche. Los restaurantes tampoco deben de vender ni servir los huevos de ese, de ese, digamos, este, no? Según dice el Departamento de Salud de Wisconsin, sin cualquier duda, obviamente, pues se puede hablar allá al CDC o a las autoridades para este, pues tener el detalle. Sí, pero el Departamento de Agricultura de los Estados Unidos inició ya desde por ahí de julio. Aquí lo comentamos medidas para limitar la posible salmonella en productos avícolas, no? Un tema que pues también es importante, no? Vámonos a otro asunto también, otro tema importante. Aseguran que Vladimir Zelensky tiene ya un nuevo plan de paz, un plan que ya será presentado pronto a Biden, a Harris, a Kamala Harris y también a el expresidente Trump, ya sea que quede Kamala o que quede Trump y que Biden también está enterado, no? El presidente Vladimir Zelensky anunció el día de hoy esto en desde el norte de Italia en Cernobio, que prepara un nuevo plan de paz y defensa también que quiere compartir con el presidente de Estados Unidos, pero también con otros políticos como Kamala Harris y Donald Trump y también otros políticos de diferentes partes del mundo. Dice ha preparado un plan y quiero compartirlo y esto pues es parte de lo que se está dando allá en Italia. Hay que recordar que el mismo Vladimir Zelensky ahora mismo se encuentra en Italia y bueno, pues entre estas visitas y estos anuncios que se van a estar haciendo, pues es este que acabo de comentar, donde se observa pues que haya un plan de paz. Esto sería parte del plan de curso, o sea, el haber tomado ese pedazo de curso sería parte posiblemente de ese intercambio para recuperar tierras de Ucrania y regresar las tierras rusas según lo que se cree, porque hasta ahorita no hay información, o sea, no hay detalles de ese plan. Esperemos pronto tener más información al respecto. Mientras tanto, bueno, el jefe del Centro para la Lucha contra la Desinformación Ucrania, Adril Kovalenko, según informa, habrían sido destruidos misiles norcoreanos, un depósito de misiles norcoreanos. Este mega incendio con explosiones serían misiles norcoreanos detectados por Ucrania que habrían sido destruidos en la región rusa de Bronezh, donde detectan que hay suministros de armas iranís o norcoreanas o rusas. Los ucranianos atacan esas posiciones y ahorita, pues bueno, han destruido este depósito de misiles norcoreanos, asegurando que el mismo destino esperarán los misiles iranís. Bueno, parte de lo que está pasando en este conflicto, otro asunto también importante en un momento más.